Por otra parte, 19 empresas procesadoras, distribuidoras y comercializadoras de bebidas alcohólicas y gaseosas fueron llamadas a intervención forzosa en la litis judicial entre la Cervecería Nacional Dominicana y Procompetencia que se conoce en la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo. Tenemos en directo a Rafael Lara y nos cuenta adelante. Saludos, buenas tardes, así es. El proceso judicial inició luego que Procompetencia impusiera una sanción de 46 millones de pesos contra Cervecería Nacional Dominicana por su supuesto abuso de posición dominante en el mercado de producción y comercialización de la cerveza en la República Dominicana. Las 19 compañías productoras y comercializadoras de bebidas alcohólicas y gaseosas fueron llamadas para que expliquen al tribunal de la forma en que han resultado afectadas con la posición asumida por la Cervecería Nacional Dominicana. La llamamos en intervención al proceso para que argumentaran ante el tribunal si han resultado afectadas o no con las prácticas anticompetitivas de la Cervecería Nacional Dominicana. Se espera que este miércoles el Tribunal Superior Administrativo conozca el fondo de este caso luego de haber sido reenviada en múltiples ocasiones. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Rafael. Buenas tardes. Gracias. Gracias.